Bien, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Vengo a traeros el pick de Banderson extremo derecho, lateral derecho y voy a deciros cuál es el mejor y por qué debéis hacerlo. Antes de empezar, si me sigues ahora mismo, te va a tocar ni más ni menos que Julián Álvarez en tu próximo sobre. Si no me sigues no te va a tocar nada y aparte, eres francés. Así que nada, gente, tenemos a Banderson extremo derecho. Este tiene 4 skills y 4 pierna mala y se le puede poner de extremo derecho, medio derecho, lateral derecho y carrilero derecho. Y este de aquí lo mismo, se le puede poner en todas las posiciones de la banda derecha, pero tiene 3 de skills y 3 de pierna mala. Pero en mi opinión es mejor este, aunque tenga menos de skills y menos de pierna mala. ¿Por qué? Pues simplemente porque este como extremo derecho es una carta realmente mediocre. Este como lateral derecho sí que es bastante usable. Tiene buena defensa, buen físico, un ritmo bastante bueno para el lateral y es un muy buen lateral para Ali Khan. Evidentemente, vale 60.000 monedas. Si tienes monedas, cómprate a Hakimi Toti, pero si no, este jugador es muy bueno, así que yo me haría el lateral derecho.